Que Dios los bendiga. Ya, déjense de cursilerías y pónganse a trabajar. Yo una cosa sí les digo, la próxima vez que me vuelvan a desobedecer, no la cuentan. A partir de este momento, su fidelidad está conmigo. ¿Me ayudas a bajarlo? Gracias. Cuidado porque luego se... Deja ese cuadro donde está. Todo lo que hay dentro de este rancho es mío y tú no te vas a llevar absolutamente nada. Eso es personal. Es un regalo que yo le hice a mi tío, así que tengo derecho a llevármelo. Perdiste ese derecho cuando dejaste de ser la dueña de la malquerida. No es así, Isadora. Nada más para que tú quieres un cuadro de don Daniel. Exactamente. ¿A ti qué te importa? Además, eso es asunto mío. Bueno, pues me lo voy a llevar, te gusta, ¿no? Atrévete y te voy a acusar de roba. Mira, haz lo que se te dé la gana. Pero ese cuadro me lo llevo y me lo llevo ahora mismo. ¿Sí? Sí, eso te lo permito, fíjate. Bueno, se lo vas a permitir. Adiós. ¡Rodolfo! ¡El Euterio! Hija, el cuadro de tu tío. Y yo me voy, se va conmigo. Rodolfo, el Euterio, les estoy hablando. ¿A qué no me oyen? Quítenle el cuadro, no se lo pueden llevar. Bueno, pónganlo para abajo. ¿Qué? ¿No me están escuchando? Quítenle el cuadro. Sí, señora, sí la escuchamos. Pero yo no le voy a impedir a la señora Camila que se lleve el cuadro de don Daniel. A mí ni me mire, porque yo tampoco. Es una orden. Les exijo que impidan que se lo lleve o si no, atengas a las consecuencias. Si nos está amenazando con correnos, hágalos, señora. Pero yo no me voy a poner en contra de la señora Camila ni de Daniel. Gracias. Pues entonces... Isadora, no te pongas así por un simple cuadro. No pongas a los muchachos entre la espada y la pared. Deja que Camila se lleve el cuadro de su tío. Para ella tiene un significado especial. Solo para ella. ¿Y para qué tratar de hacer entrar en razón a esta señora? Me llevo el cuadro y punto. Vámonos de una vez. Que Dios los bendiga. Ya, déjense de cursiverías y pónganse a trabajar. Y una cosa sí les digo. La próxima vez que me vuelvan a desobedecer, no la cuentan. A partir de este momento, su fidelidad está conmigo. Y el que no está dispuesto, se larga de una vez. ¿Entendieron? ¡Muévete! Ya mandé llamar al reo. En un momento lo traen. Muy bien. Muy bien. Él es Leóncio Martínez, el preso del que te hablé. ¿Qué tal? Mucho gusto. Leóncio, él es Aarón. Va a ser tu maestro a partir de hoy. Se dedicará en particular a enseñarte a leer y a escribir solamente a ti. Así que espero que valores lo que se está haciendo por ti y no lo agredas o se te acaba este privilegio. A partir de mañana trabajaremos en que te puedas comunicar a través de la escritura. Yo también tengo mucho interés en que me digas cosas. ¿Ya escuchaste, Leóncio? A partir de mañana vas a empezar con tus clases. No quiero ver una sola fotografía de los Monterde en esta casa. ¿No oyeron? Sí, pero... ¿Pero por qué, señora? No preguntes. Y obedece. Oye, ¿qué te pasa? Sí, sí, señora. ¿Y qué quiere que hagamos con ellas? Guárdalas. Y cuando las tengan todas juntas me avisan para decirles qué vamos a hacer con ellas. Bueno, ya, ya, ya. Señora, la buscan. ¿Quién? Yo. ¡Cayetano! Muy amable, te puedes retirar, gracias. Oye, pero qué gusto verte. ¿Qué tal? Chicas, pueden terminar con lo que les encargué más tarde. Déjenos solos, ¿sí? Sí, señora, con permiso. Gracias. Oye, pero qué gusto que hayas venido, por favor. ¿A qué debo el honor? Bueno, de hecho vine a verte desde ayer. Me imagino que Agustina no te lo dijo. Me imaginas bien. No sabes la manera que me han tratado ella y Camila desde que supieron que mi hijo me dejó el rancho. ¿Te hicieron alguna grosería? ¿Alguna? Las dos me han tratado como si yo fuera una ladrona, una estafadora que solamente buscó quedarse con todo esto. Cuando la verdad tú lo sabes, yo no tuve nada que ver. Lo sé. A mí no me tienes que convencer. Es una lástima de verdad que se comporten de esa manera. La forma en que Agustina se expresó de ti ayer no me gustó nada. Espero que no le hayas hecho caso y vayas a creer alguna de las mentiras que te dijo. Porque seguramente eso eran puras mentiras. Por supuesto que no. Si lo hubiera creído, no estaría aquí. Gracias, Cayetano. Muchas gracias por ser mi amigo y por estar aquí conmigo. Además de saludarte, vine a verte. Porque quiero preguntarte si ahora que eres la dueña de la malquerida, vas a seguir requiriendo de los servicios de mi hijo, Pablo. Ay, por supuesto. Pero ¿por qué la pregunta? Bueno, porque no sabía si quería seguir con la administración que llevaba Camila o buscar a alguien nuevo de tu confianza. Cayetano, te voy a ser sincera. Si el administrador del rancho no fuera Pablo, tal vez sí hubiera pensado en cambiarlo. Pero yo sé lo que tú quieres a tu hijo. Sé que es tu consentido. Y aunque ahora estás un poco distanciado de él porque eres casado con esa sirvienta, la verdad es que tampoco quieres que la pase mal, ¿verdad? Así es. No sabes qué bien me siento al saber que me entiendes. Claro que te entiendo. Así que mientras yo esté al mando del rancho, Pablo seguirá siendo mi administrador y mi hombre de confianza. No sabes cómo te lo agradezco. No, no, no.